Bueno, que más parceros, me encuentro en el barrio Valladolid Parceros, quiero compartirles dos parques de Valladolid para que tengamos en cuenta y los conozcamos, ¿listo? Si has visto mis videos anteriores, sabes que yo he grabado ya el barrio Valladolid Entonces, para que tengamos en cuenta, vamos a conocer dos parques sencillos Entonces, veamos que tal está y recordemos que todo es para que conozcas en la ciudad de Bogotá ¿Listos parceros? Entonces, veamos los dos parquecitos y conozcámoslos Aquí voy a mostrar un parque totalmente sencillito Este es el primer parque Acá hay columpitos Acá está este parque sencillito Está para que los niños, niñas jueguen Totalmente sencillito Y estamos al lado de dos conjuntos Aquí voy a mostrar el panorama Y aquí tenemos una zona de hacer ejercicio Listo Que es para hacer ejercicio Y listo, este es uno de los parques de Valladolid, ¿listo? Listo parceros, acabamos de ver el primer parque de Valladolid Es totalmente sencillito Como podemos ver, tenemos para hacer ejercicio Para hacer ejercicio Tú vienes, acá llegas y haces ejercicio Lo que yo guste es en hacer Y tenemos el parquecito que es totalmente sencillito también Y acá puedes sacar a tu mascota Darle un paseo, darle una vuelta Extraerte un poco, ¿listo? Entonces vayamos al segundo parque Para no perder tanto tiempo Y bueno parceros Este es el segundo parque del barrio Valladolid En Bogotá, ¿listo? Recordemos eso Lo voy a mostrar para que tú tengas en cuenta Y pues a la hora de visitarlo Pues llegues y lo visites Y pues te recreas, ¿no? Este es el segundo parque Aquí tenemos una canchecita Cancha normal Canchecita normal Como para jugar fútbol, baloncesto ¿Listo? Normal, aquí tenemos los arbolitos Recordemos dejar la basura en su sitio Y aquí podemos ver que es un área totalmente amplia ¿Listo? Podemos ver que es un área totalmente amplia Para que tú vengas y saques a tu mascota Entonces Aquí puedes sacar a tu mascota Puedes venir a jugar fútbol, baloncesto Y es un espacio totalmente amplio Para que pues te recreas con tus hijos Si así es la situación ¿Listo? Muestro por aquí Para que veamos Siempre hay un lugar extenso y amplio Como podemos ver ¿Listo? Entonces, muestro para que veas ¿Listo? Y tenemos Aquí podemos ver Un lugar totalmente amplio ¿Listo, parceros? Y tenemos el parquecito listo Que es para los niños y niñas ¿Listo, parceros? Bueno, la ocasión de este video Es para mostrar estos dos parques de Valladolid Sabemos lo que es un parque Es para jugar baloncesto Venir con sus hijos Montar bicicleta un rato O jugar fútbol Entonces O venir un tiempo Y sacar sumas Pues entonces Recordemos eso Y esa es la función de mi video Listo, parceros Espero que este video les haya gustado Espero que haya sido de interés Igual si eres la persona que lo conoces Mucho mejor Si acabas de conocer estos parques Pues se encuentra en lo que es Barrio Valladolid, Bogotá Por la avenida Cali Entonces ahí encuentras estos parques recreativos Para que tú vengas a visitarlos Listo, parceros Estarás haciendo más videos como estos Y te invito a suscribirte Y gracias por el apoyo Cualquier duda Salirte en los comentarios Nos estaremos viendo en un próximo video Yo soy Castro C.T. Y hasta la próxima